Bueno, yo soy la señora Lourdes Félix, que estoy tomando este curso, me ha dado la oportunidad de tomar este curso de liderazgo y espero que esto, lo que estoy aprendiendo, lo aplique en mi campaña que viene a ser navideña porque yo participo de una empresa que es Pelcor y que esto va a ir para adelante porque así voy a llevar mi negocio, emprender mi negocio con la capacidad de haber aprendido y de llevar a una empresa Bueno, las personas que están interesadas en contactarse conmigo, me pueden llamar a mi número de celular, es 9902-46-793 Hola, soy Liliana Hidalgo, soy ejecutiva de la Fundación Belco, estoy participando de este taller, grandes mujeres, mujeres emprendedoras estoy aprendiendo mucho, recién llevo dos sesiones, pero me está beneficiando mucho, puesto que me está haciendo una mejor ejecutiva y sobre todo el hecho de poner en práctica lo aprendido para ir mejorando más mi trato con las consultoras y ser mejor cada día en mi trabajo Los que quieran emprender un negocio propio pueden comunicarse conmigo al 98042-8842 pueden escribirme a mi correo L-Hidalgo-28-Hotmail.com Las espero Hola, mi nombre es Gisela Pereira, he venido a este curso gracias a Pelcor que nos da la oportunidad de ser grandes mujeres y aprender cada día más que es lo más importante Y bueno, este taller es la segunda semana y es muy importante porque cada vez estoy aprendiendo algo nuevo y lo voy a emplear en mi día a día y esperemos que este fin de año haga un gran cambio en mí porque sé que lo va a haber, ¿no? Y bueno, cualquier cosa se pueden comunicar conmigo, yo soy una asesora de imagen y se pueden comunicar al 990-2542-75 Mi correo es damichelina.com Solo para contratos Nos encontramos aquí en el Instituto de Emprendedores de la Universidad San Ignacio Loyola con un taller dirigido y auspiciado por la Fundación Belcorp para Grandes Mujeres que involucra a 150 participantes quienes han venido a capacitarse en temas de desarrollo profesional Estamos empezando con el tema del perfil profesional y las expectativas son de que cada una se vea a sí misma como emprendedora y puedan desarrollar su negocio de la forma más satisfactoria alcanzando sus retos profesionales y personales y logrando estabilidad y desarrollo económico Claire Hanna C-C-C-T-A T-C-C-C-T-C T-C-T-C-T Gracias. Gracias.